pueden cambiar tus proporciones para mal o para bien hay ciertos detalles que debes tener presente con tus jeans si quieres lucir más esbelta estilizada y moderna hoy te muestro los diferentes estilos de moda para el 2022 y cuáles pueden favorecerte más también te ayudo a entender un poco las etiquetas para que identifiques rápidamente el mejor para ti y no pierdas tiempo en el probador que si jegging, skinny, flare, bootcut, wide leg, trouser se parecen muchísimo pero no lo son comienzo con uno de los estilos más controversiales los skinny jeans o mahones ultra delgados este primer estilo tiene sus fans y detractoras en la moda pero no dejamos de verlos en las tiendas y siempre vuelven son los más ajustados al cuerpo pero si te sientes cómoda en ellos póntelos y lúsalos con seguridad además toma en cuenta estos detallitos para irte a la segura cuando vayas a seleccionar tus jeans favoritos este skinny jean es detalle alto tiene un estilo vintage que está muy de moda y un detalle importante si quieres darle realce a tu verier o glúteos es que los bolsillos sean pequeños y estén posicionados sobre la parte alta y por lo contrario si necesitas minimizar esa parte de tu figura busca estilos que tengan los bolsillos más bajitos para verte más delgada considera tonalidades oscuras y combínalos con tops o blusas en tonos claros o en colores y estampados llamativos te ayudará a crear la ilusión de más volumen en la parte de arriba siempre considera el balance al ser un estilo ajustado una blusa más solgada se verá de show son muchos los estilos que te voy a mostrar hoy y los conseguí todos en plaza del caribe quienes patrocinan este vídeo hoy te voy a ilustrar mis ideas con modas de algunas de sus tiendas como por ejemplo zara american eagle outfit express y chicos este otro skinny jean es detalle bajo al descansar más abajo en la cadera son ideales para alargar el torso y crear la ilusión de una cintura más bajita coordiné ambos jeans con esta blusa color champán de zara otro detalle es que debes tener presente que los estilos a la cadera acortan las piernas y el corte bajo en la cintura puede ser un problema para algunas porque tienden a bajarse y después a veces se nos ve la ropa interior y también pueden acentuar las llantitas están de vuelta a la moda pero tal vez no sean para todo el mundo ya mismo te voy a enseñar varios estilos que si favorecen a la gran mayoría estos primeros modelos que te estoy enseñando llegan hasta el tobillo pero un truco para ajustar el largo sin que se vea doblado es doblarlo hacia adentro dejando la costura del ruedo visible funciona muy bien con los estilos skinny como estos y fíjate en otro detalle el color los dos son de tono oscuro pero el que tiene las áreas desgastadas destaca esas partes del cuerpo más que el azul sólido otro estilo muy parecido al skinny jean es el jegging estos estilizan muchísimo porque no tienen cremallera además los bolsillos delanteros son falsos lo que también significa menos tela así el abdomen luce muchísimo más plano y quedan comodísimos para balancear el look combine los jeans con una túnica blanca de chicos y fíjate cómo lucen diferentes estas dos tonalidades de azul el claro luce más casual mientras que el oscuro minimiza más los muslos y las caderas y ambos estilos son cropeados así que considera un zapato que alargue tus piernas hace toda la diferencia los bootcut o los de corte vaquero son ideales para figuras tipo pera manzana y reloj de arena sobre todo para aquellas que desean balancear la parte baja de sus cuerpos con la parte superior y son una alternativa sutil a los estilos acamparados se distinguen por ser entallados en la cintura en la cadera y en los muslos mientras que la pierna verás que abre levemente debajo de la rodilla son ideales para usar con botas bajitas y de ahí precisamente es que viene el nombre este estilo en dénimo oscuro puede lucir muy elegante con una chaqueta y fíjate que es perfecto tal vez para un viernes casual otro estilo ultra cómodo y sin cremallera también tiene la cintura elástica lo que lo hace ultra cómodo es de chicos y la chaqueta es de express este otro estilo es de talle bajo también le dicen skinny kick son de american eagle outfitters y debo decir que aunque me encantan los estilos de talle alto y mediano no descarto los estilos bajitos porque también pueden ayudar a que las caderas se vean menos anchas y si quieres disimular las llantitas puedes usar un top tipo peplum como este de express y listo y nuevamente vamos a fijarnos en los bolsillos este estilo de que definitivamente le añade volumen a las que lo necesitan como yo te está gustando este tema recuerda darle like y compartirlo con otra amante de los jeans como tú y como yo los estilos mid-rise o detalle mediano quedan entre la cintura natural y el ombligo o a veces quedan levemente encima del ombligo es un corte que le queda bien a muchos tipos de cuerpo y no tienes el problema de que se te bajen o que se te marquen los chichitos lucen muy bien con una gran variedad de tops lo que los hace súper versátiles este jean detalle mediano es de pierna recta lo que llaman también straight una buena opción al skinny jean porque son muchísimo más cómodos y es un estilo que le queda muy bien a prácticamente todo tipo de cuerpo enfatizan tus curvas a la vez que crean una línea recta que alarga y estiliza tu figura lo que caracteriza este jean es que no queda ajustado en el tobillo y la silueta del muslo hacia abajo es mayormente lineal este otro estilo recto es en un tono más claro y con influencia de los 90 ya mismo te hablo más sobre el resurgir de los estilos de esta década y lo que hace que este estilo luzca así medio noventoso es el ruedo levemente más entallado los wide leg o de pierna ancha son estilos que pueden lucir más pulidos y de vestir sobre todo en tonos oscuros la silueta ayuda a minimizar las caderas son ideales para cuerpos rectangulares o tipo triángulo y si tus piernas son muy delgaditas y prefieres usar estilos más sueltos este definitivamente es para ti el corte exagerado de la pierna proporciona el volumen que necesitas para balancear tu cuerpo este jean tiene un corte tipo pantalón o trouser así le dicen porque tiene una silueta similar a la de un pantalón es detalle mediano y tiene costuras en la parte de atrás para entallar mejor la cintura aquí lo combine con un tank top blanco y un collar llamativo para un look moderno el collar es de chicos mientras que este otro es parecido pero detalle alto lo combine con una chaqueta color caramelo y un top blanco para un look casual elegante como regla general debes tener en cuenta que los estilos largos son más de vestir que los cropeados como estos este estilo al tobillo está muy de moda y pueden lucir casuales y ultra modernos sobre todo con tops entallados como este bodysuit asimétrico verde y con unos botines se ven fabulosos si eres petit un estilo de talle alto cropeado como este te puede favorecer pero en lugar de zapatos planos considera unos tacones o plataformas para alargar tu figura un estilo clásico que reinó en los 70 fueron los famosos bell bottom y han vuelto a la moda los estilos modernos tal vez no son tan anchos como antes pero siguen ayudando a balancear caderas y muslos gracias al volumen de la pierna este estilo tiene una silueta bien acampanada lo que le da ese look retro mientras que este otro es de talle medio un poco menos acampanado pero igualmente con una vibra setentosa si eres petit o tienes las piernas cortas considera estilos acampanados que no sean más anchos que tus caderas y si los consigues de talle alto mejor ayudarán a que tus piernas se vean más largas de lo que son y ahora te voy a mencionar algunos de los estilos que llegan nuevos para esta temporada y otros que vuelven a estar de moda después de muchos años además de los estilos setentosos que te acabo de mostrar un estilo nuevo que llega para esta temporada es lo que llaman el split sim porque es abierto en el ruedo este es un estilo de talle alto mientras que este otro es detalle mediano con detalles rasgados y la influencia de los 90 es bien fuerte este año por eso además de los que te mencioné al principio vas a ver estilos bootcut como estos este modelo tiene las rodillas rasgadas y yo creo que esta moda vino un poco después aún así el estilo es muy de esa época son siluetas cómodas y holgadas que añaden volumen a la parte baja de la figura un ejemplo son los mom jeans que se llaman así por las que vivimos esa época de los 90 la clave para no verte quedada en esa época es combinarlos con piezas de ropa más modernas como con un tanto blanco algo sencillo pudieras añadirle una blusa de estampado floral moderno o puedes ponértelos con una chaqueta y uno de los estilos más nuevos que llega este año es el skater como de patineta el corte es de influencia masculina tiene el talle bajito y es de pierna ancha un estilo súper casual perfecto para lucir con tenis otros detalles importantes que te pueden ayudar si la etiqueta del jean dice curvy entallará más en la cintura y quedará más ancho en la cadera están diseñados para que no sobre espacio en la parte de atrás de la cintura busca denim con un poco de licra que tenga elasticidad ayudará a que te entallen mejor ya que retengan su forma nada más feo que jeans con las rodillas o las pompis embolsadas y un remedio para esto mezcla un poco de suavizante de ropa líquido con agua y humedece la parte del jean que se estiró mete en la secadora 20 minutos y listo creo que los jeans son una de esas piezas de ropa en las que casi todas nos sentimos cómodas y nos resuelve muchísimo cuál es tu estilo favorito cuéntame y no olvides que tu belleza nunca la define la talla de tu jean pero una silueta que te haga sentir cómoda y segura siempre ayudará a que te veas espectacular gracias por haber sacado este ratito para compartir aquí conmigo y sabes que te espero en la próxima chao